Oración del alma Adórale, acéptale y sírvele Cree en el Señor alma mía Él es tan real Levántate mi alma ante su presencia Adórale, vive para el Señor alma mía Bendice al Señor alma mía Aunque yo esté ocupado Vive para Él y para Él solamente Adora al Señor cada momento de mi vida Oh alma mía Arde con deseo del Señor Desea estar con Él solamente Deseale por encima de todo lo demás Arde con gran deseo de Él Oh alma mía Busca al Señor y su fortaleza Busca su presencia continuamente Amén ¡Gracias por ver! Gracias.